Esa fue la cosecha que tuvieron, ¿verdad? Sí, como quien nos dio. Nos dio, básicamente por la sequía, ¿verdad? Sí. Es todo lo que cosecharon ellos, ¿verdad? Por eso nosotros les trajimos maíz aquí, porque sabemos que lo necesitan. Esto fue todo lo que ellos pudieron cosechar. Sí, yo me acuerdo cuando habíamos llegado aquí hace unos meses, la milpa estaba chiquitita. Ya no crecieron. Ya no crecieron. Por las lluvias que no, no cayeron antes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video más. Hoy nos encontramos acá en San José, Sinaché, y pues venimos a visitar a Doña María, acá en la aldea San José, ¿verdad, Cristina? Sí. Así es. Bueno, amigos, acá como pueden observar, pues, vamos hacia la casita de Doña María. Los que no lo conocen, ¿verdad? La situación de ella, pues, ahora son una familia muy humilde. Y, pues, por la situación en que viven, ¿verdad? De que su esposo tiene dificultades de salud. Y, pues, hoy venimos a hacerles entrega a un quintal de maíz que viene de parte de un seguidor anónimo. Entonces, ya que, pues, el de buen corazón donó el quintal de maíz. Y acá venimos a entregar. ¿Verdad que sí? Así es, amigos. Y, pues, agradecemos bastante al seguidor anónimo, ya que, pues, no es la primera vez que nos donó maíz. Ya la vez pasada también nos dio tres quintales, ¿verdad, Cristina? Así es. Y, pues, esta vez también, pues, agradecemos bastante a él con ese corazón tan generoso que él tiene, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar dejando el primer quintal, ya que es maíz criollo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, ahí viene la señora. Vemos a doña María. Sí. 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 Sí, pues, qué bueno. Eso nos alegra. Bueno, acá escuchamos a doña María. Dice de que hace un mes, pues, ella se había enfermado bastante. Le dio un fuerte dolor de cabeza, pero, gracias a Dios, la vemos ya mejor, ¿verdad? Es la picadura del mosquito, me imagino. Yo digo. Porque eso es lo que está, este... Está afectando a mucha gente, ¿verdad? Sí. Esa enfermedad de esos mosquitos, buenos zancudos, pues. Así es. Ajá. Bueno, pues, aquí vemos a doña María. Aquí es donde ellos viven. Así. En esta casita. El colochito. Quedan los niños. Aquí está doña María. Falta otro, ¿verdad? Otro sí. Sí. Los mayores, creo yo. La más chiquitilla ya. Los que vimos la primera vez, creo que ya están grandes. Estaría corriendo. Ajá. Así es. Bueno, amigos, pues, aquí trajimos un quintal de maíz para doña María. Así es. Pensamos en ella, ¿verdad? Ya que ella está pasando momentos difíciles aquí con sus hijos. Y, pues, trajimos un quintal de maíz. Así como venían diciendo la muchacha, pues, es maíz. Maíz criollo. Es cosechado de acá, pues. Ajá. Entonces, acá le vamos a explicar a doña María el motivo de nuestra visita. María el dragón. Entonces yo soy Raúl mal rico, seguidor, Perche. La chica, en el lugar, con los malucos que está onáctos en nuestra visita. Entonces, eso es muy sencillo el que va a poner en la visita a la visita. Es difícil, ¿verdad? Esa fue la cosecha que tuvieron, básicamente por la sequía, eso es lo único, es todo lo que cosecharon ellos, por eso nosotros les trajimos maíz aquí porque sabemos que lo necesitan, esto fue todo lo que ellos pudieron cosechar. Sí, yo me acuerdo cuando habíamos llegado aquí hace unos meses, la milpa estaba chiquitita, ya no crecieron, por las lluvias que no cayeron antes, y ahora se dejó venir toda la lluvia, entonces así es, por eso nosotros les trajimos aquí, ahí les pueden abrir el maíz. Gracias. Gracias. Hola a Doña María. Vamos a enseñar aquí a Doña María. Vamos a enseñar aquí a Doña María el trincón de maíz. Chulampe, es buena maíz. De Draaugl que en Soraya lo veut, tengo buenaucks. Sí, bien. Udia María. Se cairnos de Draugl. Ola María el trincón de maíz. Sí, sí, eso lo hacía. захmberso, trabajar enroまあ Bueno, acá escuchamos las palabras de doña María, pues ella dice, muchísimas gracias por este gran apoyo, porque esto es un gran apoyo hacia mi persona, dice ella, ya que pues es un quintal de maíz y el quintal de maíz cuesta caro, ¿verdad? Y pues ella dice, ¿verdad? Ya que usted tiene un buen corazón en apoyar a las familias, pero que Dios lo bendiga, dice que Dios lo multiplique grandemente, entonces ella dice que muchísimas gracias, ya que pues ella lo necesita bastante y pues eso fueron las palabras de ella, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que el quintal de maíz criollo, pues cuesta caro, como $350 el quintal. ¿O $350? O $350 como más o menos. $50 dólares. Ajá, $50 dólares. Eso es lo que... Y eso abunda más que los otros. Sí. Ajá. Y pues la verdad, también agradecemos nosotros, ¿verdad? Ahí sí que es nuestro amigo, por tener ese corazón generoso por apoyar a las familias. Así es, aquí vemos... 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 Ah, miren aquí... Tienen sus cabritas... Aquí van a correr, ¿no? Están muy bonitas. Nada pues aquí vemos la casita de Doña María. Así es, como... Esta es pequeñita, nada más. Así está la casita, pues... Muchísimas gracias amigo, aquí dejamos el primer quintal, nos falta entregar otro más. Ya este... Quizás este día podemos entregarlo también. Bueno, entonces... Sí. Entonces sería todo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, acá les dieron unos jocotes. Ya que es... Ya es tiempo de jocotes. Sí. Aquí tienen... ¿Compramos jocotes? Así es. ¿No son? Son grandes. Sí. Son jocotes... Grandes. Sí, se ven untojables. Bueno, entonces nosotros nos vamos despidiendo. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.